Anoche hemos tomado intervención en otro hecho también bastante violento, en el que eran partícipes varios jóvenes que salían también de este evento ahí que venía desarrollándose en el gimnasio municipal, esto más exactamente en la parte baja de lo que es la estación del ferrocarril, allí tomaron intervención los uniformados, también alertados a través del centro de monitoreo de la ciudad por llamados de vecinos, que daban cuenta de esta pelea en la vía pública, allí se demoró a tres individuos, todos mayoridad, en el orden de un presunto delito de misiones en línea, estas personas que eran todas alojadas en la Comisión de Sesión de Segunda, obviamente también le espera la audiencia de control de detención y conforme el avance investigativo de la intervención policial y que llegó a esa detención de estas personas.